Si ganás el domingo, o sea, vas a convocar a peronistas, a socialistas, ¿cuál es la idea? Totalmente, primero yo tengo ya los equipos conformados, hay gente que está trabajando desde el primer día, pero toda persona que sea destacada, persona de bien y que quiera ocupar un lugar, va a tener también las puertas abiertas para incorporarse. Mira, yo no sé, te conté un día, yo había hablado con Pablito Kavkin, en el Congreso, fui el primero que me animé a decir, ¿por qué no me acompañan en una fórmula? Y Pablo, capaz que está viendo, o le van a contar, me dijo, no, yo estoy en otro partido, no puedo. Pero Pablo, si querés trabajar por la gente, supuestamente que se dé que yo gane y vos pierdas, ¿por qué no? No, bueno, no, no, yo estoy en otro partido. Hay una cosa de este prejuicio de partido, no, yo soy socialista, o yo soy peronista, o yo soy radical. Vos vas a romper eso a la hora de convocar. Totalmente, también te hay que convocar a los mejores. Acá, mirá, aquí hay que trabajar por la gente, una vez por toda esta política de castigo a otro, de crítica, de hablar mal por el solo hecho, porque pertenece a un espacio u otro. Me parece que se vienen tiempos distintos. Voy a llamar a todos aquellos, después me dirán que no o que sí, pero yo tengo que convocar a los mejores, que los problemas también se resuelvan después de varias charlas, también llamando a los gremios, a todas las partes, porque de ahí salen las mejores ideas, y después tomar la mejor decisión, por supuesto. Pero no tengo ningún inconveniente en convocar a mucha gente que yo sé que está preparada y deseosa también de cambiar esta realidad. Hay, para mí es sabio el concepto de la Constitución que impide la reelección. Sí, me parece que eso ha hecho... Me parece bárbaro. Claro, y además ha hecho que los gobernadores de Santa Fe se vayan con buena imagen. Pero bueno, acá lo ha dicho Bonfatti, que está a favor de una reforma constitucional. ¿Vos convocarías a una reforma constitucional? Si es para la reelección, no, no. Entre otras cosas para la reelección. Por supuesto que todos los años vos tenés, no sé, todos los años, pero me parece que el mundo avanza y va transformándose. Es muy ágil todo lo que sucede y quizá hay cosas que hay que ir adaptando, ¿no? Hay muchos reclamos por ahí de leyes que han quedado muy viejas, que hay que modificar. En el caso de la reelección a mí me parece que es algo que es bueno. La renovación me parece que es formidable porque trae nueva energía, trae otros grupos de gente que arrancan con toda una polenta. Fíjate que está demostrado que los que han quedado en el poder durante varios gobiernos han provocado la corrupción, la decadencia. Y está comprobadísimo, ¿no? Yo confío en esto de la renovación, yo no creo en la reelección. ¿Te sentís víctima de una campaña sucia? Porque muchos al lado tuyo lo dicen. Me llama la atención que todos se la agarren conmigo. Y bueno, sobre que ganaste. Yo a veces le digo, pelense un poco entre ustedes. Pero no, bueno, se ve que estamos bien en las encuestas. A mí los agravios personales realmente no me importan mucho porque que haya sido humorista y que me haya disfrazado y que haya hecho la tota o lo que sea. Me tiene sin cuidado. Yo, aparte, porque estoy orgulloso de haber sido humorista y haber hecho en la vida lo que hice. Yo le he pasado bien y he dado mucha alegría. Como me dijo un señor el otro día, Miguel, vos hiciste reír a la gente y los políticos ya han reído de nosotros, ¿no? De la gente. Así que un jueguito de palabras que es interesante. Pero a mí lo que me da bronca es toda esta cosa que le quieren decir a la gente que yo voy a hacer y todas mentiras. ¿Por ejemplo qué cosa? Todo, o sea, a la gente de la EPE han mandado delegados decir no lo voten. Pero así, me han contado amigos. Hoy leía la nota en el diario con Javier Felcaro, que está muy buena, donde decías que algunos promocionaban que ibas a crear un frigorífico para exportar. Bueno, ahora te la cuento. Pero a la EPE me han dicho que fueron oficina por oficina donde yo trabajé en Agua y Energía. No lo voten a decir que va a privatizar la EPE. Es toda mentira. Así que me tuve que juntar con la gente de Luz y Fuerza, con la gente de la EPE. Y decir, muchachos, ¿qué pasa acá? Entendieron que eran todas unas órdenes. No sé a quién baja la orden. Salgan a mentir. Docentes me dicen, ¿y si no vamos a trabajar sábado y domingo? No sé de dónde sacan. Que voy a bajar sueldo, que voy a echar los empleados públicos. Todo es mentira. Campaña realmente inútil, tonta. Pero lo del frigorífico, porque estuve en el frigorífico Friar, en Nelson, el lunes o martes. Desde que matan la vaca, porque es toda una exportación a Israel. Hasta el corte, cómo sale envasado el vacío. Entonces se ve que deben estar siguiendo por mi actividad. Entonces cuando fuimos con Esteban Bulli a una radio, el otro día en la peatonal, me para un grupo de chicas ahí que estaban con unos perros, que son protectores de animales. Bárbaro, me parece bárbaro la función que cumplen. Me dicen, ¿es cierto que estuviste en un frigorífico y vas a matar a los perros para exportar la carne a Indonesia? Digo, ¿quién les dijo eso? Sí, porque nos enteramos que estuviste en un frigorífico. Dicen, pero ¿es cierto en un frigorífico de vacas que exportan? Entonces mentira. Digo, quédense tranquilos. Ah, bueno, entonces ahí sacaron la foto. Entonces, fue increíble cómo mienten. Eso es lo que me duele, un poquito que quieran extorsionar a la gente o contándole mentiras para ver si me pueden, a ver, perjudicar en lo que va a ser el voto del 14. Yo creo que la política es totalmente distinta a lo que están haciendo ellos. Yo que he hecho en estos cuatro años recorrerla, conocer, charlar, hablar con los vecinos, ver con los productores, con las instituciones, con las escuelas o los hospitales, qué hace falta, qué obra de pública, realmente hace falta para llevarle desarrollo a zonas que realmente están abandonadísimas. Pueblos que se fueron achicando, producto que nunca llegó nadie, terminan viviendo acá en las villas. ¿Qué vamos a hacer con las villas? ¿Cuánto desarrollo urbano hay que hacer para realmente darle vida a barriadas que realmente están esperando con los brazos abiertos que llegue una vez por todas una alegría a tanta gente? Bueno, hay mucho por hacer. El tema de inseguridad. Yo no soy el culpable de todo lo que viene pasando en el tema de inseguridad. Es un gobierno de ya lleva ocho años, veintipico años en Rosario, que se le ha complicado todo este problema, pero que no se le agarren conmigo, que soy el profe de educación física, el profe que no sabe nada, que el payaso. Tengo, mira, política se hace convocando a los mejores, formando equipos, consultando, aprendiendo todos los días, porque nadie que entra en política se la sabe toda. También yo podría dudar, como lo hace la gente, porque un abogado me va a salvar, porque un médico, no, entonces no, a ver, Rossi se fue recién. Sí. Es abogado. No, ingeniero. Ingeniero. Y hoy está en... Hoy es ministro de defensa. Ministro de defensa. O sea, también podría dudar qué hace un ingeniero de ministro de defensa. Tendría que haber sido quizá un experto en defensa. A ver, si es jugar con agredir, podemos hacerlo todos los días. Pero, como lo mío ha sido otra campaña, distinta, yo creo en la gente, creo en las segundas oportunidades, creo en el talento que hay en la provincia, en la riqueza que tenemos. Hay que administrar bien, hay que hablar con la verdad, no hay que robar. Y contarle a la gente de a poquito, todos los días, qué es lo que uno pudiera hacer. Lo que se te dice es, bueno, no, del CELA puesta al corazón, pero porque no tiene propuestas. Ah, bueno, según el eslogan, yo de esto de un cambio con el corazón ha sido porque los pibes de comunicación me han ido conociendo y ven que, cómo me muestro yo ante la sociedad, que yo he sido así toda mi vida. Y de ahí sale ese eslogan, que hasta yo cuando lo vi digo, ¿qué pasó acá? Bueno, fue una reunión que tuvimos y salió esa frase. Pero, ¿qué tiene que ver ser buena gente? Me parece que es formidable, un buen punto de partida. Dejarte acompañar por los mejores es un buen punto de partida. Haber trabajado toda la vida, haber renunciado al Congreso. Hace tres meses fui el único que no pidió licencia y que renunció al Congreso de la Nación. Toda esta gente, la gente lo ha valorado estos gestos míos. O sea, que el que menos sabe es el que da ejemplo, ¿cómo es? Entonces, por ahí para los políticos, la clase política no lo entiende, entonces salen a agredir inútilmente. Pero no me hago cargo de las críticas. Yo pienso que, en vez de criticarme a mí, que se ocupen de todos los problemas que tiene la gente todos los días. ¿Cómo imaginás la elección? ¿Qué estás notando? Que hay un escenario de tres tercios con Lipschitz y Perotti, que está polarizado con Lipschitz. ¿Cómo lo ves? No, creo que tenemos unas chances bárbaras de ganar muy bien. Lo demostró la gente en las PASO. 160.000 votos de diferencia con Lipschitz, 170 y pico mil con Perotti. En este mes no cambió nada. Lo único que cambió fue el nivel de agresividad hacia nuestro espacio, hacia mi persona y hacia la edad de Anita y hacia todo el pro, ¿no? Todo una cosa ahí. ¿La ves ganando, Anita, Rosario? Totalmente. Sí la veo ganando. No, 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 no en la calle.